Tras la última sesión de consejo del Pleno de Regidores de la Comuna Sureña, presidida por el alcalde Juan Francisco Gasco Barreto, se aprobó la donación de un terreno de la Municipalidad a favor del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENCICO, quienes invertirán en la construcción de una sede local de estudios en Nuevo Chimbote. El objetivo de dicha donación es establecer los mecanismos y procedimientos que faciliten la mutua colaboración y la suma de esfuerzos institucionales entre CENCICO y la Municipalidad en beneficio del desarrollo nacional, el impulso de la investigación científica y tecnológica, como la calificación de cuadros especializados en tecnologías de apoyo al sector construcción, promoviendo todas las modalidades en sus diferentes niveles. Por su parte, Gasco Barreto dijo que uno de los pilares que tiene la Comuna Sureña es la educación y al traer a CENCICO a Nuevo Chimbote, éste se convertirá en el centro de la región. Manifestó también que detrás de esta donación se va a permitir capacitar a la población en técnicos profesionales quienes desean incursionar en el mundo de la construcción y en las actividades de las empresas mineras. Cabe precisar que dicho terreno está ubicada en la habilitación urbana Paseo del Mar, al costado de Plaza Bea, frente a Ferreiros. Las sedes centrales en Cico están en la ciudad de Lima y cuenta actualmente con cinco sedes departamentales en Cusco, Piura, Trujillo, Arequipa, Chiclayo y muy pronto tendrá sede en Ancash al instalarse en el distrito de Nuevo Chimbote. Gracias por ver el video.